Proyecto 1 Reactivación económica País Perú ¿Cómo reactivarías la economía de tu país? Muy buena pregunta, ¿no? Bueno, primero debes o hay que tener conocimientos acerca de la economía Así es que como concepto básico nos plantearemos qué es la economía y la reactivación de la misma ¿Qué es la economía? Se llama economía del griego economía que significa dirección y administración de una casa a una ciencia social Que se ocupa de estudiar las relaciones de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios en una sociedad Ahora, ¿qué es la reactivación económica? La reactivación económica es el proceso mediante el cual una economía determinada presenta un crecimiento económico Así como mejoras observables en variables como el empleo o la renta Bien, teniendo toda esta información ahora propondré propuestas para la reactivación de la misma Cabe aclarar que estas propuestas pueden ser compartidas con diferentes personas de diferentes países Que buscan realizar un cambio en su entorno Ya que nunca es tarde para empezar y culpar al gobierno de las malas decisiones No te hace superior, sino una voz más del montón que busca justicia pero nunca hacen nada Bueno, ahora sí comencemos Propuesta número 1 Empatía en el sector agrícola El título de esta propuesta viene acompañado con un gran respaldo de argumentos La propuesta viene con muchos puntos principales para ayudar a los trabajadores y agricultores independientes Ya que el sector agrícola sufrió una gran pérdida económica por la pandemia Muchas de las cosechas de agricultores fueron pérdida total en casi el 100% Teniendo que regalarse o votarse en algunos casos El apoyo por parte del gobierno sería multiplicar la cantidad de mercados itinerantes en zonas claves El cobro de frete corre por cuenta del gobierno Obviamente tiene que tener respaldo y verificación del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Si es que se están cumpliendo con todos los protocolos Y no hay ningún acuerdo por debajo de la mesa para beneficio de terceros De esta manera se apoyará a los agricultores de que su producto No pierda valor para que los intermediarios no se aprovechen elevando los precios Y de esta manera se conseguiría un precio irrazonable por parte del consumidor y los agricultores El Perú cuenta con más de 3 millones de agricultores familiares según fuentes Minagui ¿Qué crees que pasaría si un cuarto de agricultores familiares de los 3 millones se convierten en empresas exportadoras? Esto abriría muchas oportunidades a desempleados e ingenieros agrónomos del país También se capacitaría a los agricultores para que tengan un mejor enfoque empresarial Sé tu propio jefe Hablando de empresas agrícolas existe una ley llamada Ley de Promoción Agraria Que supuestamente beneficia al trabajador cuando en realidad no es así Ni siquiera beneficia al agricultor familiar Sino a las grandes empresas agroexportadoras disminuyendo el sueldo de los trabajadores Como las gratificaciones y sus CTS Una de las medidas por parte de esta ley es que aumentarán de 4% a 6% para pagar a la seguridad social E-Salud Ya que antes solo pagaban el 4% ahorrándose 250 millones de soles anuales Ahora con esta ley solo se ahorrarán 150 millones anuales Ya que lo normal es pagar hasta un 9% a E-Salud Ahora ya sabes por qué cuando vas a tu seguro no hay medicamentos y te hacen esperar dos meses para tu atención Bueno, la propuesta sería replantear la ley y llegar a un acuerdo válido por parte de las empresas agroexportadoras y los trabajadores Ya que a mayor beneficio y pagos mayor será la confianza y no habrá sobreexplotamiento hacia el trabajador Y así podría haber un balance económico más equilibrado por parte de los dos Propuesta número 2 Los informales también existen El título que le coloque a esta propuesta se debe a que una gran parte de los trabajadores en el Perú son informales Para ser exactos, más de 11 millones de los cerca de 14.815.200 trabajadores en el Perú se encuentran laborando en la informalidad Esto en parte es malo ya que viven del día a día y no cuentan con un seguro de salud y mucho menos vacaciones aseguradas Es por eso que no se pueden dar un toque de queda obligatorio por tanto tiempo Ya que no todos los respetarían y tarde o temprano se les acabará sus ahorros y saldrán a buscar trabajo Y como todos sabemos, la mayoría de ellos siempre son los primeros que tienen hijos No tienen casa, pero sí hijos En fin, lo que busco crear o lo que busco es crear un espacio donde se pueda comercializar y trabajar de forma informal Cumpliendo con todos los protocolos rigurosamente e intentar capacitar a todos ellos para que tengan un mejor enfoque formal Como son los negocios o microempresas y de esta manera se podría sostener al menos un equilibrio económico Obviamente la informalidad no es un síntoma bueno en la economía Ya que es todo lo contrario, es como una negligencia económica Pero estamos en tiempos difíciles donde si no te mueres por el virus, te mueres de hambre Propuesta número 3 Reactivación económica en el sector turismo Que título más simple que se me ocurrió Pero el propósito y la función es importantísimo para aprovechar la situación Donde unos ven una desventaja, otros ven una ventaja Muchos de los turistas extranjeros se ven atrapados en la burbuja del encerramiento Y lo que buscan es convivir con la naturaleza Experimentar cosas nuevas con el medio ambiente que los rodea Y el Perú podría ser uno de esos lugares que tanto anhelan Ya que posee una muy alta diversidad ecológica de climas, pisos ecológicos y una zona de producción Así como ecosistemas productivos La biodiversidad del Perú es bastante compleja Y al abrir muchos de los lugares turísticos se aumentaría el empleo por diferentes motivos Aunque se tendría que ser bastante riguroso en todos los protocolos sanitarios propuestos por el MINSA Creo que se podría reactivar la economía en el sector analizando como van los casos de COVID en el Perú Ya que como comenté anteriormente, muchos de los contagiados se enferman por buscar trabajo Y esto podría ser una buena situación para colocar a los informales a vender sus productos con los llegados Claramente se tendría que verificar que una gran parte de trabajadores cumplan con los protocolos y no haya disturbios De esta manera se podría apoyar al sector de trabajadores informales Bueno, hay un montón de sectores y aspectos que no he mencionado, por diferentes motivos Considerando que cada uno de ellos tiene características muy relevantes e importantes para dar a conocer Ya que son una gran parte del crecimiento económico peruano Pero creo que si no lo fundamento y no investigo detalladamente Daría una propuesta muy corta y sencilla dando vueltas en el tema sin tener un punto fijo Pero si decían escuchar alguna sería Impulsar sectores transables y de gran escala como minería, hidrocarburos y agroexportación Empaquetar obras públicas paralizadas a cargo de gobiernos subnacionales Y trasladarlos al gobierno central para ser ejecutadas como mecanismo ágiles Impulsar simplificación administrativa y estandarización de prácticas de fiscalización Modificar la matriz energética dando impulso a la producción de energías renovables Bueno, estas han sido mis propuestas para la reactivación económica Déjenme saber en los comentarios cuáles son sus ideas para la reactivación de la misma Espero te haya gustado este video No te olvides que puedes apoyarme dejando un like y suscribiéndote a mi canal Esto ha sido todo por esta ocasión, nos vemos pronto